Las circunstancias podrán, podrá haber altas bajas pero Dios sigue siendo nuestra fortaleza Dice, dice la palabra he puesto a Dios como mi esperanza y ponemos a Dios como nuestra total esperanza De acuerdo, pues bienvenido que bueno que están aquí a los que, a los que nos están mirando en línea Qué alegría verles, ya es un buen grupo de personas que luego nos miran a través de las redes sociales O no se escuchan en las diferentes plataformas, los que estamos acá de manera presencial Qué alegría verles, está contento de estar acá, bueno yo no veo su sonrisa pero creo que está sonriendo Así que qué bueno que estás aquí, la semana pasada mi esposa y yo estuvimos en Ciudad Juárez, Chihuahua Administrando la iglesia Camino a Casa, es una iglesia hermana, es una iglesia a la cual hay una conexión con nosotros Ya de algunos años y les mandan muchos saludos y yo lo único que te puedo decir es que si nos quejamos del calor Que hace aquí, este, no, no te hace falta ver más bugs, allá está tremendamente complicado ¿Has visto ese meme donde, ese video donde abren la ventana porque quieren que les entre el fresco y el fuego Y se quedan los puros huesitos? Algo similar sucede ahorita allá, hubo un día que estuvimos a 38, 39 grados Y yo ya de centro de mí quiero llegar a la playa y disfrutar de la brisa del mar Porque en el mar la vida es más sabrosa, no es cierto, pero bueno, ok, ok, bueno, pero ya estamos aquí ¿Listos para recibirle al Señor en esa tarde? Mira, quiero, quiero animarte, creo que ya están los anuncios Pero si tú eres servidor aquí, si tú sirves en cualquiera de las diferentes áreas Mañana tenemos nuestra reunión de administración, me han hecho la pregunta de que, de qué se trata El día de mañana, la reunión de servidores, algunos me dicen nos van a regañar No, para nada, ¿cómo vas a creer? Es un honor que tú sirvas al reino de Dios y que juntos lo hagamos Servir a Cristo, así que, ¿qué va a pasar mañana? Simplemente vamos a llenarnos de la presencia de Dios ¿Por qué? Porque la comunión con Dios es la clave de los resultados ¿Quieres tener resultados en tu vida? Bueno, para los que dijeron amén Los que dijeron no, pues, pues, pues no, pues qué le vamos a hacer Lo único que te digo que Dios, por algo Jesús le dijo a esa higuera que no daba fruto Le dijo, sácate, porque no, Dios siempre busca fruto en nuestra vida Pero bueno, esa es otra cosa, mañana nos vemos a las chispas Yo traigo el horario todavía allá, ¿qué horario dijeron por ahí? Seis de la tarde, eso nomás quería yo saber si estaban bien Porque yo no ando bien, bien, pero bueno, ok, libro de Jonás Hoy vemos el capítulo 4 del libro de Jonás Yo sé que muchos ha sido de bendición Vimos el capítulo 1, vimos el capítulo 2, capítulo 3 Pero hoy concluimos con esta, vamos a decir así, serie del libro de Jonás Aunque no le puse como nombre tal el libro de Jonás Pero hemos estado hablando del libro de Jonás Y para mí ha sido una bendición ¿Usted ha estado aprendiendo de este libro? Ok, amárrese porque la siguiente vamos a estar hablando de Malaquías Uf, tremendo también Malaquías, otro profeta de los que le llaman profetas menores Y el libro de Malaquías Vamos a estar hablando de qué habla Malaquías Y qué aplicación podemos para aplicar o podemos agarrar para nuestros días Bien, quiero que leamos Jonás capítulo 4 Todo el capítulo 4 de Jonás Lo vamos a leer Dice así, estamos poniendo acá nueva traducción viviente Después analizamos la Reina Valera 9.60 Dice, este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció Ayúdame multimedia poniendo también acá los versículos por favor Ok, y se enfureció A ver diga conmigo, ¿se enojó? Y se enfureció Digo que está al lado tuyo Ay, como que ¿De quién estarán hablando? De Jonás, de Jonás No van a pensar que están hablando ¿Cómo vas a creer que está hablando de ti? Nadie va a hablar de los congregantes de la iglesia del camino, por favor Pero por si acaso Dice Que A ver, hagamos una pausa Jonás tenía un serio problema de temperamento ¿Crees sí o no? Pero aún así Dios lo usó, ¿sí o no? Aún así Dios tuvo misericordia de él, ¿sí o no? Aún así Dios le dio oportunidades, ¿sí o no? ¿Cuántas le dio? Muchas ¿Y cuántas le pudo haber dado? Más O sea que tenemos esperanza, ¿verdad? Bien, ok ¿Qué fue lo que le enojó a Jonás? Bueno, el capítulo 3 Habla de que Jonás fue a predicar a Nínive No sabemos si de buena o mala gana Se sugiere que fue de mala gana Que él estuvo predicando Dice, mira Viene destrucción Y él esperaba que la gente no respondiera ¿Pero qué sucede? Que la gente respondió Se arrepintieron Y hasta los animalitos ayunaron Y se puso la cosa tremenda Hubo un No sé si llamarlo mini avivamiento Porque fue un avivamiento Que sí fue Pero tardó muy poquito Pero al fin y al cabo La gente se Se arrepintió Bueno Estamos acá Capítulo 4 Y vemos Que este cambio de planes ¿Cuál cambio de planes? El plan original De Dios Y digo entre comillas Era destruir a Nínive Pero realmente Dios no quería destruirlo Por eso Dios Mandó a Jonás Para que predicara ¿Estamos? Pero Jonás en su idea Decía Ahora sí Ya vamos a ver Cómo fuego Cae del cielo Ascuas de fuego Sobre las cabezas De cada uno de ellos Empezando por el rey Es el primero Que tiene Yo creo que Jonás Estaba haciendo su telenovela Mexicana ahí Entonces ¿Qué sucede? Este cambio de planes Seguimos leyendo Molestó mucho A Jonás Y se enfureció Entonces Le reclamó al Señor Ay Padre Santo Cómo se parece A tu lancingo Pero bueno Entonces le reclamó Al Señor Señor No te dije Antes de salir de casa Que tú harías Precisamente esto Por eso Huí a Tarsis Ya salió el peine Ya salió Porque Jonás Huyó a Tarsis Sabía que tú eres Un Dios misericordioso Y compasivo Lento para enojarte Y lleno de amor Inagotable Pregunta Jonás ¿Conocía a Dios? ¿Sí o no? ¡Wow! Él tenía conocimiento Tenía sapiencia De quién era Dios Pero De todas maneras Como que no había Había algo Que no embonaba Todavía en el corazón De Jonás Dice Sabía A ver Dí conmigo Sabía Fue la misma oración Que dijo Job De oídas Te había oído Dice Yo sabía Ya me habían dicho Entonces Dice Estás dispuesto A perdonar Y no destruir A la gente Quítame la vida Ahora Señor Los profetas De la Biblia Siempre así son De Quítame la vida Ahora Señor Prefiero estar muerto Y no vivo Si lo que yo predije No sucederá ¡Wow! A ver ¡Ay! Santo Dios Que bueno que no Que no fuimos juzgados Bajo las normas De Jonás No sucederá El Señor Le respondió ¿Te parece bien Enojarte por esto? A ver Dile que está Al lado tuyo ¿Te parece bien Enojarte por esto? Hermana ¿Te parece bien Enojarte Porque no hicieron El quehacer Como tú pediste? Hermano ¿Te parece bien Enojarte Cuando te molestan Tus hijos Y tú estás descansando? Bueno Es casi un diálogo De ese estilo ¿Te parece bien Enojarte por esto? Entonces Jonás Se fue al oriente De la ciudad E hizo una enramada Luego Se sentó Bajo la sombra De la enramada Mientras Esperaba ver Lo que acontecía A la ciudad Ahora bien El Señor Dios Proveyó De una planta Frondosa Que una planta Frondosa Creciera allí Un calabazal Y ahí pronto Extendió Sus anchas Hojas Sobre la cabeza De Jonás Y lo protegió Del sol Wow Mira conmigo Gracias Dios Dios es bueno O es malo Es O sea hermano No es bueno Es buenísimo Como hubiese reaccionado Tú y yo Si hubieras Si Jonás Nos hubiera dicho esto Que hubieras hecho tú Si fueras Dios De hecho Ah bueno La vez pasada Te mandé un pez No No especifica Qué tipo de pez Yo creo que hubiéramos Dicho Ahora si te mando Un tiburón Para que Dios le proveyó Una Una sombra Jonás hizo algo Pero no Dios hizo que creciera Un calabazal Una 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 Este Hierba Frondosa Y ahí esas hojas Extensas Le taparon la cabeza Wow Entonces Luego seguimos leyendo Dice ahora bien Dios proveyó De una planta Frondosa Bueno ahí Este Le trajo alivio Y Jonás estuvo Muy agradecido Por la planta Pero Dios También proveyó Un gusano Al amanecer El día siguiente El gusano Se comió Tiene Yo creo que Dios Le estaba echando carrilla Aquí a Jonás Tiene sentido Del humor Pero Dios También proveyó Un gusano Al amanecer El día siguiente El gusano Se comió El tallo De la planta De modo que Se marchitó Así que cuando El sol Se intensificó Dios proveyó Un viento Abrazador Del oriente Para que soplara Sobre Jonás O sea un ventilador Pues casi casi El sol pegó Sobre su cabeza Hasta que se sintió Tan débil Que Que quería Jonás Otra vez Deseaba morirse Y exclamó Es mejor Morir Que vivir así Entonces Dios dijo A Jonás ¿Te parece bien Enojarte Por el que La planta Murió? Wow Si Replicó Jonás Santo Dios Este era costeño Este era de guerrero Si Replicó Jonás Estoy tan enojado Que quisiera morirme Y ya Haciendo su berrinche Espiritual Jonás Si Tienes Entonces El Señor Le respondió Sientes Lástima Por una Planta Aunque Tú No hiciste Nada Para que Creciera Creció Rápido Y murió Rápido Pero Nínive Tiene Más De 120 Mil Habitantes Que Viven En Oscuridad Espiritual Sin Mencionar Todos Los Animales No Debería Yo Sentir Lástima Por Esa Gran Ciudad Ahí Se Cierra Dice La Versión Reina Valera Y No Tendré Yo Piedad De Nínive Aunque Aquella Gran Ciudad Donde Hay Más De 120 Mil Personas Que No Saben Discernir Entre Su Mano Derecha Y Su Mano Izquierda Y Muchos Animales Para Un Poquito Ver La Otra Versión No Saben Discernir No Tienen Entendimiento Ok He titulado Este mensaje Arrepentimiento De corta Duración Ese Es Es un Concepto Es una Dinámica Espiritual Que Yo Quiero Hoy Exponer Para Que Tú Y Yo Estemos Atentos Porque Esta Dinámica Espiritual Ataca Y Lastima El Corazón De Muchos Creyentes De Muchos Discípulos Y Cristianos Si Nos Arrepentimos Pero El Problema Es Que Es De Corta Duración Que Pasa Con Jonás Bueno Si Vemos El Contexto Los Primeros Tres Capítulos Jonás Se Arrepintió Claro Que Si Tan Arrepentido Estuvo Que Él Oró Exclamó Salmos En El Estómago De Ese Pez Entonces Dios Escuchó Su Arrepentimiento Porque Fue Genuino Fue Un Arrepentimiento Genuino Que Quiere Decir Arrepentimiento Arrepentimiento Es Cambio De Dirección Diga Conmigo Cambio De Dirección Es Decir Tú Vas De Este Lado Tú Vas Hacia El Pecado Vas Hacia La Rebeldía Hacia La Maldad Y Tú Haces Un Cambio De Dirección Te Arrepientes Dices No Espérame Este Es El Buen Camino Vámonos Para Acá El Pequeño Detalle Con Jonás Es Que Si Hubo Un Arrepentimiento Problema Es Que Nosotros Como Cristianos Ante Las Circunstancias Ante La Adversidad Si Nos Arrepentimos Si Cambiamos De Rumbo Pero Hay Un Detalle Que Nos Lastima Es De Corta Duración Que Quiere Decir Corta Duración Este Que Te Gusta Dos Semanas Tres Semanas Un Mes Quince Días Un Mes Dos Meses Y Luego Que Sucede Otra Vez Jonás Enojó Con Dios Déjame Darte Panorama Jonás Enojó Con Dios Él No Comprendía La Misericordia Divina Para Con Dios De Dios Para Con Ínive Aunque Dios También Le Mostró Misericordia A Jonás Y Eso Es lo Que Nos Pasa Escúchame Eso Es lo Que Te Pasa A Ti Y A Mí Disfrutamos La Misericordia De Dios Para Nosotros Pero Queremos Que El Juicio Y El Fervor Del Temor De Dios O Del Juicio De Dios Caiga Sobre Los Demás Eso es lo Que Le Dijo Al Señor Que Le Quitara La Vida Así Fue Como Dejó Atrás La Ciudad Y Acampó A Oriente De La Ciudad Se Sentó A La Sombra Hasta Ver Que Sucedía Pero Dios Preparó Una Calabacera Para Que Tuviese Sombra En Su Cabeza El Señor Era Bueno Con Jonás Sin Embargo Al llegar El Al Atardecer Dios Preparó Un Gusano Querió Dicha Calabacera Y Se Secó Nuevamente Jonás Se Enojó Ya Que Había Quedado Solo Una Vez Más En Esa Sucesión De Hechos Dios Trató De Que Jonás Comprendiera Que Así Como Él Se Enojaba Por Un Vegetal Como Él No Se Iba Preocupar Por La Humanidad Déjame Decirte Esto Jonás La Actitud De Jonás Es La Actitud Que Nuestra Sociedad Está Mostrando Y Lo Quiero Decir Claramente Nuestra Sociedad Se Está Enojando Por Cosas Que Para Dios No Son El Centro De Su Corazón Buenas Tardes ¿Qué Quiere Decir Esto? Te Lo Explico Nos Enojamos Por El Maltrato A Ciertas Especies Nos Enojamos Porque Tiran Basura Está Bien Yo No Digo Que No Te Enojes Digo No Hay Que Ser Cochino Pues Y Están Haciendo Leyes Más Severas Para Cosas Que No Están En El Centro Del Corazón De Dios Ese Silencio Me Habla De Que Sabes A Lo Que Me Estoy Refiriendo ¿Sabes Por Qué? Porque Jonás Somos tú y yo No se te olvide Por eso Está el libro De Jonás Cuatro Capitulitos Chulada Si tú dices No pastor Yo no entiendo La Biblia Bueno Entiende Jonás Por favor Son cuatro Capitulitos Entiéndelo Y aplícalo Y vas a avanzar Un 25% En tu Fe En tu Vida Espiritual Tremendamente Primer Punto Jonás Se enojó Diga Conmigo Se enojó Digo que está Al lado Tuyo No te Enojes ¿Cuál Es el Problema Del Enojo Bueno Escucha El Enojo Por si tú Creías Que es Pecado No El Enojo No es Pecado Hay un Detalle Con el Enojo Que si el Enojo Te gobierna Entonces Ahí tú Empiezas A pecar ¿Cuál Fue el Pecado? Jonás Se enojó No El pecado Comenzó A venir Cuando Jonás Comenzó A hablar Y hablar Puras Tonterías Me quiero Morir ¿Cómo es Posible? Ahí fue Donde el Enojo Gobernó A Jonás Y empezó A hablar Y entonces Ya la cosa Se echó A perder ¿Cuánto Se enojó Jonás? Diga Conmigo Mucho Qué bueno Habría sido Que el libro Terminara En el capítulo 3 A mí me hubiese Gustado Que el libro De Jonás Terminara En el capítulo 3 Con el Arrepentimiento Y el Quebrantamiento De todo Nínive Wow Nínive Wow Pero Dios Le agregó El capítulo 4 Era importante Para Dios Dejarnos Establecido ¿Qué puede Suceder? Escúchame Aunque tú Veas un Avivamiento Aunque tú Vivas Rodeado De una Circunstancia Donde Dios Se mueve Si no hay Una transformación En tu vida La carne Te va a seguir Gobernando Diga Diga conmigo La carne Siempre Vuelve Y cuando Digo carne Estoy hablando Del alma Estoy hablando De las emociones Estoy hablando De nuestro yo Escúchame La carne Siempre va A querer Volver Y en el Caso De Jonás El arrepentimiento Le tardó Lo que tardó Él en predicar La palabra Después Ya estuvo Ahí Se enojó No te pasa Que acabas De tener Un momento Glorioso En la iglesia Acabamos De tener Un momento Tremendo En la presencia De Dios Llegas Llegas a tu casa Y de repente Bueno acabo De estar allá Si es que la carne Siempre quiere Volver La carne Siempre Quiere Volver Ahora si Jonás Le habló A Dios Ahora Capítulos Anteriores Jonás No hablaba Jonás Nada más Con una Con una actitud Pasivo Agresiva Desobedecía A Dios Cuando habló Habló Los salmos Cuando habló Dijo Está bien Señor Voy a predicar Después Predicó No sabemos Si de buena O mala Gana Se entiende Que de mala Gana Pero ahora Si Jonás Le habló A Dios Directamente Pero no Creas Que Jonás Le habló Para celebrar Una conversación Mira Wow Dios Me impacta Tu misericordia Me gozo De ver La transformación De Nínive No, no, no Jonás Le reclamó A Dios Oró Para que Dios Lo matara Parafraseando Más o menos Creo que Jonás Le pudo haber dicho Señor Me saca de onda Que seas tan bueno O sea Dios No te entiendo Me tapa un ojo Me tapa el otro Y nada que ver Que onda contigo Dios Ya me habían dicho Que eras misericordioso Pero ahora Ya lo vi Y no me gusta Esta faceta De ti No lo soporto Buenas tardes Los teólogos Han tratado De entender Cómo puede ser Que Jonás Actuar así Era porque Odiaba a los Ninivitas Hay una posibilidad En aquel tiempo Nínive Se caracterizaba Por ser una nación Súper pagana Y súper Desbordada Hacia la maldad Era una nación Grotesca En sus celebraciones Sobre todo Sacrificaban niños O sea Era terrible Ninive Tenía una mala fama Los ninivitas Tenían una mala fama Pues Eran los más malos De los malos De los malos De los malos Haz de cuenta Que en Ninive Se refugiaban Todos los narcos Todos los asesinos Todos los sicarios Ahí tenían A sus familias Ahí estaban Todos y todos Ahí O sea ¿Quién querría Estar en una ciudad En una nación así? Bueno Jonás Es probable Que Jonás Por eso se enojó Porque la misericordia De Dios Llegó a eso Se cree que Pudo haberse De hecho Otros creen Que no quería Que los ninivitas Experimentaran misericordia Porque no Se la merecían Así se ha brindado Muchas respuestas Al enojo De Jonás Yo creo Que Jonás Se enojó Porque no No conocía A Dios Simplemente Profetizaba En el nombre De Dios Y lo que Dios Ponía Pero no había Una relación Con Dios Quiero que digas Conmigo Mi carne Otra vez Mi carne Detesta El corazón De Dios No hay No hay relación Entre la carnalidad Y la espiritualidad Por eso Para conectarnos Con Dios Hablando Del tabernáculo Que hemos estado Hablando estos días Nadie puede Acercarse Más allá Si primero No muere A la carne A la carne No le interesa La conversión De los demás Que le va a interesar A la carne Le interesa algo A ver Hágale así Ahora hágale así Ahora hágale así Y diga yo Diga primero yo Segundo lugar Yo Tercer lugar Yo Que le interesa A la carne Y los demás Es su vida Y la conversión Bola de pecadores En que se la merecen Si son malos Te voy a contar una Fuimos Hicimos un viaje De rápido A Guadalajara Con mi esposa Y mis hijos Así Bueno Nos invitaron A hacer un viaje Bueno Total Tuvimos un pequeño Percance En la autopista Nada grave Nada de eso Simplemente Mal cálculo De tanque De gasolina Y nos quedamos Sin gasolina Ahí con Con los que íbamos Entonces Hablamos a los ángeles Inmaduros ¿Tú sabes Quienes son los ángeles Inmaduros? ¿No sabes Quienes son? Son los ángeles verdes Pues están inmaduros Pero bueno Ok Chiste malo Ok Este Hablamos Y ya Después de 40 minutos Y en ese lapso Me dio mucha curiosidad A un señor Don Toño No se me olvida su nombre Un señor que no tiene Creo que era este brazo El que no Toda esta mano No la tiene Entonces Él agarraba Y se acercaba A los carros Que se paraban Ahí en la caseta Al baño Y le estiraba Y le estiraba Ahí este Shampoo Con jabón Con agua Y le limpiaba El parabrisas Me daba curiosidad Porque con una mano Hacía todo el movimiento Y muy amistoso Dice No se preocupe Mire yo soy de acá Mire esto del otro Acá ahorita van a llegar De donde vienen Bla 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 Y ahí empezamos A conectar Y le digo Oiga me da mucha pena Preguntarle Pero voy a preguntarle Digo ¿Qué le pasó? Me decía Vete Cállate Ya nos vas a morir De todas maneras Hombre Digo ¿Qué le pasó? Dice En una noche Me resbalé Y me golpeé Dice Y me di cuenta Que mi mano Estaba tan lastimada Al otro día Dice Lamentablemente Me atendí tarde Dice Cuando ya fui Cayó Gangrena O no sé Cómo se dice Se gangrenó Dice La intentaron Rescatar acá En Guadalajara No pudimos No pudieron Los doctoras Hasta que llegó Al punto Que me dijeron Si no te cortamos Esa gangrena Va a avanzar Y te puede matar Entonces tuvieron Que cortarle Ahí aproveché Yo para predicar De Cristo Y empecé a hablar Y yo todavía Soy de la noria Pues soy chismoso ¿Ves? Y yo así Le digo ¿Pero cómo que se cayó Y no se dio cuenta? Y le digo Pero Entonces Mi carne O sea Mi humanidad Mi tendencia Terrible De cuestionar Lo que no me importa Me desenfoque Sonrisas Sonrisas de testimonio A los que se ríen También O sea Que se identifican Conmigo De que a veces Preguntan Lo que no ¿Verdad? O sea Con ganas A veces A mí me han respondido Dos veces ¿Qué te importa? O me han dicho ¿Te importa? Lo que le digo No me importa Pero pues Tengo curiosidad Pero bueno Ok Ay padre Perdóname señor No me vayas a matar Como Jonasa Y yo Le digo A ver don Toño Don Toño O sea Yo cambié El buen momento Que traía De hablarle Del amor De la misericordia De Dios Le digo Pero ¿Cómo don Toño? O sea Se cayó Y no se dio cuenta Que raro Yo siempre que me caigo Me doy cuenta Dice Si es que O sea Dice Como que me resbalé Y me caí Si dice Pero pues Y me decía Pues si dice Pero pues Este O sea Me hacía seña Pues al fin y al cabo Ya no está el brazo Pues no O sea Le digo ¿Y qué? Nadie se dio cuenta Que usted se cayó Nadie lo rescató Alguien Chillito de palo es Y ahí el Espíritu Santo Me habló Y el Espíritu Santo Me dijo Me reveló Ahí me dice El Espíritu Santo Estaba borracho Por eso se cayó Y su esposa Estaba tan enojada Con él Que no quiso Atenderlo ¿Quieres más? Y yo así de No, no, no ya Y le digo ¿Usted bebía Ah don Toño? Dice Sí Y dije Ah ya Ya, ya, ya Ya se me cerró El círculo ¿No? Y ya cambió Y le dije ¿Sabe qué? Dios le ama Y empecé a predicar Y empieza a decirnos Es que yo en Estados Unidos Allá fui a la iglesia Pentecostal Y el hombre sabía de la Biblia Sabía Sabe de la Biblia Y ahí total Que le regalé unos folletos Y ahí Oré por él Y ya Dice Dice ¿Piensas venir a Guadalajara? Le digo Pues pronto no Le digo Pero de repente Pues ¿Ah? Dice Cuando vengas Tráeme una Biblia Dice Pero de letra grande Dice Porque quiero Así que Ahí te la dejo Cuando vayas ahí A Guadalajara Y pregunta El rollo que no me acuerdo La caseta ¿Cómo se llama? Pero ya es Faltaba hora y media Para llegar a Guadalajara Oré por él Y todo A lo que voy es esto Siempre nuestra carne Va a ir A señalar Lo malo Lo terrible ¿Si o no? Jonás Por eso Se enojó con Dios Porque Jonás Quería que Dios Viera Como humanamente Vemos nosotros Pero déjame decirte Gracias a él Gracias a Dios Dios es Amplio En misericordia Su misericordia Es inagotable A la carne No le interesa A la gente Cada vez Que tú hablas De otra persona Es porque No te interesa Lo que tus palabras Van a generar En la otra persona Por eso criticas Cada vez Que tú juzgas En las redes sociales Acerca de alguien más Ni te importa Simplemente Quieres saciar Tu carne ¿Cómo ve? ¿O no? Cada vez Que tú discutes Con alguien Porque no Porque tú quieres Tener la razón A ti no te importa Si el otro Lo que pienses Si tus Si tus convicciones Tus ideas Y pensamientos Van a arrasar O arrollar Las emociones Y sentimientos Lo demás Yo tengo la razón Y hay veces Bueno no hay veces Casi siempre Es mejor Guardar la relación En vez de tener La razón Total A la carne No le interesa Lo que la gente Quiera o piense Bueno Si le interesa Lo que piensen Pero lo que piensen De sí mismo Al fin y al cabo O sea ¿Qué dicen? Hoy pasa Hoy pasa Un fenómeno De que subes Una foto Un post Una historia A tus redes sociales Y Y es como una droga No es tanto Ya no es tanto Lo que subiste Y ni estás pensando Que tanta edificación Tuvo Sino que es lo que haces Cuando subes Una foto Una historia Un post En redes sociales Despuesito que la subes Después de una hora ¿A qué te metes A revisar Esa publicación? ¿Alguien sabe A qué te metes? ¿Se lo digo A qué te metes? A ver Qué Escribieron Qué comentario Te pusieron O no Y esa es la droga Emocional Esa es la droga Emocional De que quieres La aprobación De que ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? La carne No es coherente La carne No tolera Nada del espíritu Por eso la Biblia Nos dice Que hay una lucha Entre la carne Y el espíritu Por eso Jonás Le dijo Quítame la vida Jonás No es el que Dios le dice Mira Jonás No es que Te voy a quitar La vida Dios no asesina Solo acepta Sacrificios Voluntarios Y hablando Del altar En pocas palabras Dios le estaba diciendo Jonás Mejor súbete Al altar Y muere A esa carnalidad Y aquí viene Y aquí viene El otro punto Si me ayudas Por favor Este Mario Aquí viene El otro punto Jonás Tuvo un arrepentimiento De corta duración Aquí vemos Que el arrepentimiento De Jonás Fue De corta duración Diga conmigo Corta duración Es como aquellos Que dicen Ya no voy a beber Cuanto les tarda eso Ya no voy a fumar Ya no voy a drogar Ya me voy a portar bien Cuanto tardará eso Es corta duración Se arrepintió Pero nuevamente Dejó que la carne Siguiera dominándolo Escúchame Tú puedes arrepentirte Si Pero puedes seguir Siendo dominado Por la carne Murió un pecado Pero no al gobierno Del yo Esta está buenísima Muchos cristianos Morimos a los pecados Decimos Señor Ya no voy a beber Dejas de beber Si Pero sigue gobernando Tu yo Bendecimos a A todos los Nuestros hermanos De doble A Pero hay ocasiones En las cuales Yo como que de repente Me bronqueo Con los padrinos Y el consejo Ellos tienen Conciencia Creo que le llaman A su grupo De consejeros ahí Y en una ocasión Yo les dije Mira está muy chido Dejaron de beber Pero como fuman Son unas locomotoras Le digo Y como traigan café Le digo Pobres riñones Como los han de traer O sea que Sanaron el hígado Pero se está echando Perder los pulmones Y el riñón Le digo Que te pasa Tú no tienes derecho Porque nunca has sido Alcohólico No No tengo derecho A hablar Simplemente te estoy diciendo Como está el asunto Porque Porque igual Los cristianos Dejamos de mentir Dejamos Las cosas De este mundo Ok Los pecados Dejamos pecados Tal vez el adulterio Fornicación Si que bueno Pero sigue El gobierno Del yo Bueno Eso es lo ideal Ya Cristo vive En nosotros Amén Pero escucha A Jonal Le pasó Se arrepintió De ese pecado Si Pero el gobierno Del yo Siguió Así que Jonás Se fue de la ciudad El diálogo Terminó No hay mucho Que Dios Pudiera decirle A quien no quiere oír Al igual que Caín En Génesis Caín se enojó Y punto Es lo que sentía Jonás Y eso lo dominaba Diga conmigo Sentimientos Que me dominan Y todo lo bueno Que había pasado Por una explosión Por una expresión Por un sentimiento Que nos domina Pan Se echa a perder Entonces dice La historia Que se sentó A ver que sucedía En la ciudad Dios siguió Trabajando en Jonás Le mandó Una calabacera Para darle sombra Y al venir el alba Dios envió Un gusano Y un viento seco El gusano Hirió la calabacera Y dice Este se secó Mira al final Del libro Hubo este diálogo Tanto te enojas Por la calabacera Entonces el siguiente punto Es este Un corazón rebelde Al fin y al cabo Jonás Nunca trató Con la raíz De su corazón Y cuál era la raíz Del corazón De Jonás Rebeldía Sabías tú Que la rebeldía A ver ahí te va Sabías tú Que puedes Obedecer Con un corazón Rebelde Tú dices Pero hermano Un corazón Rebelde Desobedece Tú puedes Obedecer Por fuera Pero por dentro Estás Fue lo que hizo Jonás Por fuera Dijo Está bien Voy a predicar Pero por dentro No trató Con la raíz De su problema Si tú Y yo No tratamos Con la raíz De nuestro asunto Te vamos A meter A 25.438 Encuentros Te vamos A dar 800 litros De aceite Si quieres Te pongo Orbelín Al moringo Y te pongo A todos los servidores A que te ministren De uno por uno Y tú Vas a seguir En la misma ¿Por qué? Porque ya no es Un asunto De lo que Que van a hacer Los demás Conmigo No Es un asunto De mi corazón Fíjate ¿Qué sucedió? Un pez grande Un gusano Dios Le mandó Algo grande A Jonás Para tratar Con su corazón Y le mandó Algo Pequeño Y el mensaje De Dios Era Jonás Te estoy mandando Cosas grandes Para que te subas Al altar Ya vi que no funcionó Déjame tomándolo Pequeñito Y aún así No te quieres Subir al altar Aún así No quieres morir A la carne Te has topado Con personas Que dices Yo no entiendo Tantas cosas malas Que le han pasado Y sigue Con su orgullo La misma Le mandó Un viento fuerte En el mar ¿Te acuerdas? El viento fuerte ¿Y qué hizo Jonás? Ah Dormido Le mandó Un viento seco ¿Y qué hizo Jonás? Se enojó Pidió la muerte Cuando el mensaje Era Súbete Al altar Puedes decirle Al que está Al lado tuyo Súbete al altar Dile tú primero ¿Te sientes muy picudo? Tú primero Entonces Qué bonito Es decirlo Unos marineros Se arrepintieron Y Jonás ¿Qué hizo? Nada Después Toda una ciudad Completa Se arrepintió Y Jonás ¿Qué hizo? Se enojó Hasta el rey Se arrepintió Y Jonás No quiso Subirse al altar Y quebrantarse Delante de Dios Dios le preguntó ¿Te enojas Por una planta? Pero no Por tu corazón Así somos Te enojas Por la ofensa Que te hacen Pero no te enojas Por tu reacción Así es la doble moral Te enojas Porque soy bueno Y porque tu corazón Y fíjate Dios le dice Te enojas Porque yo soy bueno Y no te enojas Porque tu corazón Es malo Prefieres Que te maten A morir Por voluntad En el altar Te importa Te importa más Las cosas Que no son Tuyas Y te molesta Que ame A la gente Ve el diálogo De Dios Lloras Por una planta Y yo no me Y yo no puedo Ocuparme De 120 mil Vidas humanas Esta semana Mi corazón Se entristeció Yo no sé Si tú Te enteraste Que pasó Esta semana En guerrero Alguien se enteró O no se enteró Si A ver Cuéntame el chisme Tú y yo somos Jonás Esta sociedad Tiene este problema Urge Que Cristo Gobierne Nuestros corazones Vi un montón De publicaciones De autoridades Celebrando La despenalización Del aborto Vi a otros Poniendo Guerrero Está Ya Guerrero Ya es una sociedad Moderna Wow No pues Wow Guerrero A la vanguardia De la política Y sabes Donde está La doble moral Ahí Que celebran De que se van A matar Legalmente A bebés Y condenan Yo tengo Yo tengo Todo el respeto Hacia 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 Que un perrito No No tenga Donde Dormir Tiene un Animo Cuidado Y tú Golpeas Un animal En la calle Ves Este es el Tiempo Ya está Escrito Pues Necesitamos A Dios Urge Que Dios Se mueva Entre nosotros El problema Es que tú Y yo Somos Jonás El problema Es que tú Y yo Tenemos Este asunto En el corazón Jonás Le lloró Y se enojó A una planta Que ni Él sembró Ni Él hizo Que creciera Jonás Jonás Huyó Huyó Perdón Para sabotear El plan De Dios Y terminó Siendo El plan Para que Creyera Esto me Habla De la Misericordia De Dios Por eso Digo Y tengo Tengo Esa esperanza De que Aún Cuando se Estén Promulgando Estas Leyes Estas Mimas Leyes Servirán Para Que Dios Sea Proclamado Rey De Nuestras Vidas Cuando todo Nínive Se enteró De que Jonás Había Estado Tres Días En el Vientre En el Pez Este Hecho Terminó Siendo Crucial Para que Nínive Se Arrepintiera Nínive Adoraba Al Dios Pez Dagón Aún Tus Rebeldías Aún Tus peores Momentos Aún Tus Torpezas Aún Tus Rebeliones Aún Tu Para Para Que Él Se Ha Glorificado Lucas 11 29 Jesús Lo Dijo Y Apiñándose Las Multitudes Comenzó A Decir Esta Generación Es Mala Demanda Señal Pero Señal No Le Será Dada Sino La Señal De Jonás Porque Así Como Jonás Fue Señal A Los Ninivitas También Lo Será El Hijo Del Hombre A Esta Generación Así Como Los Ninivitas Se Enteraron De Que Jonás Había Pasado Tres Días En El Vientre De Un Pez Todo El Mundo Se Enteraría De Que Cristo Estaría Tres Días Muerto Y Al Tercer Día Resucitaría Póngase De Pie Por Favor Se Pueden Pasar Todos Muchachos Por Favor Concluyo Que Nos Muestra El Señor En Jonás El León Y El Cordero En El Libro De Jonás Visualizamos Los Dos Aspectos De Jesús De Dios El León Y El Cordero El León Su Poder La Historia Describe Ocho Milagros Cuáles Son Los Ocho Milagros El Viento Que Se Levanta Calma El Mar Tres Días En El Pez Vomitado En Nínive Se Convirtieron Se En Se Se Cientas Mil Calculaba Que Vivían En El País La Calabacera Se Levanta En Una Noche El Viento Caliente Del Desierto Que Lo Hiere Un Gusano Hiere La Calabacera Ahí Vemos Están Enumerados El Poder De Dios Fluyendo Pero También Vemos El Cordero La Misericordia El Tama Principal De Jonás Es Experimentar El Amor De Dios Y Lo Vemos En Las Siguientes Partes Número Uno El Amor De Dios Por Las Tripulantes Paganos Dios No Dejó Que Se Perdieran Dos El Amor De Dios Por El Profeta Rebelde Dios Estaba Mostrando Amor Hacia Jonás Hasta El Último Momento Y Número Tres El Amor De Dios Por La Nación Inhibita Alejada De Él Que Glorioso Es El Señor Aquí Está La Visión Si Él Fuese Poderoso Sin Amor Sería Terrible Pero Si Fuese Amoroso Sin Poder También Escucha El Amor De Dios Es Importante Pero El Sub Poder También Pero El Poder De Dios Sin Su Amor No Funciona Y El Amor De Dios Sin Poder No Funciona El Cordero Y El León Con La Pregunta Que Dios Te Hace Te Vas A Subir Al Altar Que Hacemos Iglesia O Seguirás Enojado Seguirás Molesto Seguirás Sin Paz Seguirás Llorando Por Tu Plantita Seguirás Llorando Por Tu Sentimientito Seguirás Llorando Por Lo Que Te Hicieron Seguirás Llorando O Te Vas A Subir Al Altar Amén Hoy Dios Te Dice Jonás Acuérdate Que Jonás Somos Tú Y Yo Te Trate De Te Trate De Buena Manera Te Hablé En El Mar Te Hablé En La Bendición Te Hablé No Te He Soltado Ni Pienso Hacerlo Porque Yo Tengo Un pacto Entre Tú Y Yo Voy A Formar La Imagen De Cristo En Tu Vida Porque Estoy Comenzando La Obra Y No Te Soltaré Hasta Que Cristo Sea Reflejado En Ti A Diga Conmigo Gracias Dios Hermano Pero No Crees Que Sería Bueno Que Voluntariamente Nos Subamos Al altar Te Puedes Ir Por La Autopista O Te Puedes Ir Por La Libre Llena De Baches Y De Curvas Tú decides Cierra Tus Ojos Conaz Declaró Lo Siguiente Con Voz De Alabanza Te Daré Sacrificios Dijo Conaz En El Vientre Del Pez El Altar Es La Cruz De Cristo Él Murió Allí Por Nosotros Para Que Nosotros Ahora Podamos Morir A Lo Nuestro Y Nuestro Vivirse A Cristo Amada Iglesia Amigos Familia Hoy El Señor Te Está Diciendo Súbete Al Altar Ríndeme Esas Cosas Muere A Tu Yo Descansa En Mi Hay Una Voz Cristo En Este Libro Es La Voz Que Llama La Voz Que Ordena La Voz Que Pregunta La Voz Que Ama Es Su Dulce Voz Que Habla Suable Pero A la Vez Fuerte Que Envuelve Y Abraza Y Nos Sigue Diciendo Nada Te Podrá Separar De Mi Amor Ni La Muerte Ni La Vida Ni Ángeles Ni Demonios Ni Siquiera Tú Mismo Puedes Separarte De Mi Ni Siquiera Tú Mismo Puedes Separarte De Mi Te dice Dios Cierra Tus Ojos Y con Tus Manos Pon Tu Mano En Tu Corazón Esa Voz Está Aquí Diciéndote Ven Ten Comunión Conmigo Espíritu De Dios Espíritu Santo Trae Convicción Acércate Nos Acercamos Nos Acercamos A ti Nos Acercamos A ti Tú Eres La Fuerte Cristo La Fuerte Vamos Acercate Acercate Ríndete Nos Acercamos A ti Nos Acercamos A ti Tú Eres La Fuerte Cristo La Fuerte Quieres Hacer Esta Oración Conmigo Por Favor Hazla Repite Conmigo Señor Gracias 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 Porque Nunca Me Soltaste Gracias Nunca Me Has Dejado Aunque Yo te He Pedido Con Palabras O Con Acciones Que Me Dejes Gracias Por Por No Soltarme Gracias Por Tu Trato De Amor Hacia Mi Persona Tu Amor Es Más Fuerte Que Yo Me Venciste Con Tu Amor Y Hoy Voluntariamente Dejo En La Cruz Todos Mis Enojos Los Dejo En La Cruz Todas Aquellas Cosas Que Me Enojan Que Me Frustran Que Me Preocupan Las Dejo En El Altar En La Cruz Permite Que Él Te Muestre Todos Los Enojos Y Todas Esas Cosas Que Podemos Entregar En El Altar Padre Nos Acercamos Con Toda Confianza A ti